Muy buenas, que os habla Carlos Basora. Hoy vamos un nuevo vídeo que vamos a hablar de los coches clásicos. Vamos a hacer un reportaje, ya es antiguamente, es un reportaje ya muy clásico, que hemos podido recuperar, que salen camiones Pegaso, Barreiros, la marca neumática de aquí de España, Seat, y otros vehículos más. Ya sabéis que en la cimera de 2030 quieren hacer todo lo que son motores de combustión. Las unidades diésel quieren dejar de fabricar, no sé si será en 2035-2040 aproximadamente. Pulsivamente irán retirando estos motores y todo lo que será, será eléctrico y enchufable. Y todo esto ya son reuniones de resimera 2030 que están preparando para todo Colombia en 2035. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Es que en retirar vehículos en grandes capitales como Madrid, como Barcelona, hay grandes restricciones que no pueden circular vehículos de más de 25 años. Y, bueno, de hecho, tenemos horarios, etcétera, etcétera. Luego hay exenciones, porque si circulas, luego, ¿qué pasa? Los vehículos son muy caros. Por ejemplo, en el par de transporte, en camiones que tienen más de 15 años, ya hay que entrar a tirar. Un camión no vale 4 euros y 4 pesetas, como se decía antes. Entonces, un camión con tractora y remolque, pues, si te vas a 150.000 euros, perfectamente, depende de qué tipo de camión y depende de qué tipo de, diremos, de qué quieres utilizar, ¿no? Las modificaciones, etcétera, etcétera. También afecta a las furgonetas, afecta a las motocicletas, afecta a los coches. Entonces, bueno, muy bien. Si una persona tiene un vehículo que funciona, va bien, ¿por qué tienen que retirarlo? Y te obligan a comprar un coche eléctrico híbrido, que vale miles, miles de euros. Si un vehículo va bien, si tú estás pasando el ITV, inspección técnica, de cada año, que un inspector te pone el sello y te pones la pegatina, o sea, aquí está, conforme a que ese vehículo está apto para circular las carreteras nacionales e internacionales, porque te están diciendo, ¿no? Ese motor representa que está bien, frenos va bien, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, que quieren sacar realmente los vehículos históricos que han marcado una época, otros no tanto, quieren sacar porque están contaminando, quieren retirar del mercado, pero cambio, hay otros factores, que es la parte de industria, tenemos industria, la parte química, los aviones que sobrevuelan nuestros cielos, grandes barcos, ¿qué pasa? Que esto no contamina. Hay cosas que no se llega a entender, ¿no? A mí me gustan los clásicos, me gustan mucho, y si tú tienes un clásico, no lo tienes, es lo que quieren, quieren que tú tires ese vehículo al gasguace, para que te compre el otro coche. Si tú quieres conservarlo, conservalo. Ese coche que da mucho valor o poco valor, pero hay coches que realmente, y funciona bien, no lo refieres en el mercado. Conservalo, que es patrimonio de la naturalidad. Nada, amigos, dejo este reportaje, de los finales de los años 80, y bueno, que saldrán muchos vehículos clásicos, que algunos ya están en desuso, pero si alguno que aún tenéis y podéis circular, disfrutad de la historia, y dar vida a estos vehículos, no porque digan unos, tú lo puedes circular y tienes que tirarlo. Si te pasa el ITV y el vehículo va bien, conservalo. Si puedes, conservo. Nada, amigos, por hoy nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto. A ver, un abrazo y hasta pronto. No hay un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto y hasta pronto. Ahí está, y te hace sentir que se tira eso, voy a hacer ahora y sigilo que la 하는ía. Gracias. 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 Gracias.